A todos y a todas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos les da una cordial bienvenida y saluda especialmente al Gobierno de República Dominicana, que funge de anfitrión y que hizo posible que la Comisión iniciara e hiciera, realizara su periodo de sesiones número 168 en esta República Dominicana, en Santo Domingo. Me acompañan para la audiencia del día de hoy dos profesores emblemáticos del Instituto Max Planck, la doctora Flavia Piodesán, especialista en Derecho Constitucional y doctorada en Derechos Humanos y el maestro joven, maestro Joel Hernández de la UNAM. Mi nombre es Luis Ernesto Vargas Silva y vamos a abordar el tema de la situación de las personas de la comunidad LGBTI privadas de la libertad en las Américas. Va a ser una audiencia regional. El hecho de que no tengamos, entre comillas, contraparte nos da la posibilidad de que auscultemos, de que profundicemos más en el tema. Es una situación bastante dramática. Tuve ocasión de conocerla desde la Corte Constitucional en Colombia, donde dictamos sentencias de protección a esta comunidad en ese estado, en esa situación tan angustiosa que padecen en los centros de reclusión y eso es a lo largo de todas las Américas. De manera que vamos a darles el uso de la palabra a la red de personas LGBTI del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, colectivos trans de Uruguay, Asociación Cozumel y demás. Pero entonces vamos a robarles el favor que las personas que van a intervenir se identifiquen y vamos a tener un periodo inicial de intervención no de 15 minutos, sino de 20. Luego intervendremos las personas, los comisionados y posteriormente volveremos sobre el tema con ustedes. ¿Les parece bien? Entonces, vamos inicialmente a escucharlos por un periodo de 20 minutos. Entonces, bienvenidas, muchas gracias por su asistencia y estamos prestos a escucharlas hasta por 20 minutos inicialmente. Bueno, buenos días a todas y todos los asistentes a esta audiencia sobre la situación de las personas LGBTI privadas de la libertad en las Américas. Mi nombre es Aribera Morales, yo presido la red Córpora en Libertad, así como la Asociación Almas Cautivas de Asociación Civil en México. Y bueno, agradecemos la presencia de la Relatoría LGBTI en esta audiencia, muchísimas gracias, así como a la Relatoría de las Personas Privadas de la Libertad y bueno, a usted presidente que está encabezando esta audiencia. Bueno, es importante mencionar que también vamos a dividir cómo está conformada nuestra participación, es una breve introducción sobre nuestra red. Posteriormente, mostraremos un video de dos minutos de viva voz de las personas exprivadas de la libertad, personas trans, que nos contarán un poco su experiencia en el paso en los centros penitenciarios. Y posteriormente, mis compañeras Cata Ángel, ella nos va a hablar sobre la violencia en general en los centros de reclusión. Bianca de El Salvador, nos estará platicando acerca de la salud integral en los centros penitenciarios. Mariel de Race and Equality, nos hablará sobre las buenas prácticas, así como estándares interamericanos aplicados a las personas LGBTI. Y por último, un pliego petitorio. Es importante señalar que la red Córpora en Libertad se conforma en el marco de la séptima conferencia regional de Ilgalac, en noviembre del 2017, en la ciudad de Guatemala. Nuestra red está incorporada por 11 países de Latinoamérica. Lo que nos llama la atención es que al reunirnos varias organizaciones en esta conferencia, reunirnos varias organizaciones dirigidas por personas trans, preponderó el tema de las personas privadas de la libertad en nuestra propia agenda. Y sobre todo, cómo atender la problemática que genera la reclusión sobre la orientación sexual e identidad de género. Y nos llama la atención que la mayoría, quienes estábamos hablando de esta agenda, éramos mujeres trans. Lo cual nos confirmaba, pues, cómo la persecución y la criminalización de las personas trans que enfrentamos en la región, tal como esta comisión lo ha señalado ya en los informes de violencia de las Américas y de la pobreza. Bien, las personas LGBTI privadas de la libertad se enfrentan a altos índices de violencia, discriminación y exclusión, y sus derechos tienden a ser desconocidos por el paso por los centros penitenciarios, lo cual no satisface las garantías mínimas de vida digna. Más aún, las normas que regulan los centros penitenciarios y de detención en la región que responden a patrones heterosis normativos que inobservan los derechos, identidades y necesidades particulares de las personas LGBTI. No se garantiza de manera transversal los servicios de salud, los servicios sanitarios, el cuidado personal, la atención y continuidad de la vida en familia y de amistades. Perdón, me perdí un poco en mi relato. En consecuencia, que se proteja en la medida de las personas LGBTI. Y esto se ve clara, una disminución, una diferencia, cuando comparamos la situación del resto de las personas privadas de la libertad que no pertenecen a la comunidad LGBTI. Nos preocupa que esta temática tienda a ser olvidada al interno de políticas públicas de los estados de la región y aún más cuando recientemente en el 2015 Naciones Unidas realiza una reforma a las reglas Mandela y en estas reglas no se toma en cuenta la orientación sexual ni la identidad de género. Por lo tanto, consideramos fundamental que esta Comisión Interamericana preste atención y seguimiento muy directo a la misma, partiendo de la idea que hablar sobre la situación de las personas privadas de la libertad en centros de reclusión, senta un precedente y crea unas guías para cualquier sistema de reclusión que tengan que enfrentar las personas LGBTI, es decir, centros migratorios, centros de desintoxicación, asilo, entre otros. Es importante también que la Comisión elabore estas recomendaciones integrales y concretas que permitan los espacios de trabajo y de comunicación con los estados para velar por la efectiva protección y atención de las necesidades de las personas LGBTI privadas de la libertad. Asimismo, que se adopten medidas para garantizar y reconocer dichos derechos. Agradeceré si me pueden ayudar con el video. Hola, mi nombre es Naomi Salazar, soy una mujer trans, exprivada de libertad. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes, soy el tal Benítez Lobo, soy argentina. Hola, buenas, me presento, soy Brittany Camacho. Les quería contar un poco lo que fue mi historia en el Concar. El día que tuve mi captura fue, la pasé llorando. Y el INPEC es una institución, lo que decías, de favorita, muy católica. Entonces ellos parten desde sus prejuicios religiosos. Hoy estoy en este penal, o sea, si bien las condiciones de vida en este lugar no es la mejor, es lo peor que me puede estar pasando una vez más. Estuve alojada en penales de hombres donde sufrí muchas torturas físicas, psicológicas. Hoy más que todo la violencia en el contexto del encierro es psicológica. Violencia tanto como verbal, física, golpes, insultos. O sea, el imaginario que no tienes que lo van a violar, lo van a poner a hacer aseo, lo van a hacer de todo a uno. Los únicos derechos que una persona privada de libertad pierde es la libre circulación y el derecho al voto. Pero ahí se violenta todo tipo de derecho. Entonces, nosotras, así el Estado no se haya reconocido nuestra identidad, ellos no la reconocen porque para ellos, nosotras, no somos ellas, sino ellos, porque nacieron por ellos. Soy una persona viviendo con VIH y no tenían la manera de ser discreto con el diagnóstico cuando ellos se enteraban. Cuando me llevaron a Concar, la policía me quiso violar, que tuve que hacer una denuncia y por ese motivo, por después yo no echarme para atrás por miedo, porque tenía 20 años, hoy por hoy tengo 25 años. En la cárcel se empiezan unos programas como de trabajo social con comunidad LGBT. En esos trabajos se incluían a las chicas para que trabajaran en algo distinto. Pienso de que no tiene que ser así. Buenos días, mi nombre es Catalina Ángel, soy de Colombia y hago parte del proyecto Cuerpos en Prisión, Mentes en Acción. Bueno, sabemos de antemano que no solo en los centros penitenciarios, las personas de los sectores LGBT somos expuestas a un sinfín de violencia, tratos crueles, inhumanos y degradantes, pero es en estos centros de privación de libertad donde este tipo de violencia se vuelve en el día a día. Sobre todo hacia las mujeres trans en centros de reclusión masculinos. Para mí es un poco difícil hablar de este tema de violencia, puesto que viví la experiencia durante cuatro años y medio y es muy fuerte porque esto me trae muchos recuerdos, ¿no? El reconocimiento de la no identidad de género por parte de los que operan las cárceles nos ponen en el centro de la diana para ser violadas sexualmente, golpeadas, maltratadas, verbal y psicológicamente. Entre un gran número de maltratos a los que estamos sometidas por nuestras construcciones de género y orientaciones sexuales no normativas, por parte de internos que a su vez siguen el ejemplo del personal que debería cuidarnos y proteger nuestra integridad y dignidad, pero si son estos funcionarios los que nos maltratan de antemano, pues cómo va a ser la acción de los internos, ¿no? Todo este tipo de maltratos, abuso sexual, violencia física, sin ningún tipo de represaria ni disciplinaria ni jurídica. Todo esto sucede al interior de los centros carcelarios y en la mayoría de centros carcelarios de las Américas, este tipo de violencias. Hablamos de un ascenso en la tasa de suicidios y tentativas en Argentina y México, en centros de privación de libertad a causa de tratos inhumanos por parte de internos y personal operativo de estos centros, dejando en Argentina tres casos de suicidio en tan solo un año. traslados a centros carcelarios que representan un alto riesgo para las personas GBT por represalias por parte de funcionarios, ya que cuando se realizan denuncias dentro de los centros penitenciarios, se utiliza el miedo y la hostigación para que estas denuncias no lleguen a un fin. En Brasil, Puerto Alegre, crearon el pabellón exclusivo para personas GBT para garantizar su seguridad, pero es en estos espacios donde son violentadas en su identidad y construcción de género, sobre todo las mujeres trans, ya que son masculinizadas, siendo obligadas a usar prendas de vestir masculinas, sus cabezas son rapadas, es en un acto degradante, que es común en la gran mayoría de centros penitenciarios de las Américas. Lo más degradante que sucede en estos centros penitenciarios es el hecho de que nuestros cuerpos sean utilizados no sólo como objeto sexual, sino también como mulas o como bodegas, como se llaman, para guardar sustancias u objetos que no son legales dentro de los centros penitenciarios, exponiendo nuestra integridad y nuestra vida. El tema también de que haya otro tipo de mando fuera del órgano que dirige los centros penitenciarios, o sea, que opera los centros penitenciarios, que son mandos no formales, ya hechos dentro de los patios, que se llaman plumas, casas de convivencia. O sea, esto invalida un poco también la acción de los órganos que operan los centros penitenciarios, y esto también nos expone a unas violencias más fuertes, porque si las personas que nos protegen y nos custodian no pueden defendernos frente a esto. En el estado de Río Grande, Brasil, se obligó a un grupo perteneciente de la población GBT a firmar una orden de traslado a otra cárcel, ya que en esta no se respeta la orientación sexual y construcción de género no normativas. Sólo cuatro personas decidieron quedarse en Río Grande, aceptando la imposición sobre sus cuerpos por parte del centro penitenciario, ya que sus círculos familiares y afectivos se encontraban en este estado de Brasil. En Honduras, el panorama no cambia mucho. El aislamiento de las personas GBT en un pabellón llamado La Isla, donde son recluidas las personas con patologías mentales, personas viviendo con VIH y personas afectadas por la tuberculosis, exponen la patologización por parte del estado sobre las construcciones de género y orientaciones sexuales no normativas. En Nicaragua, es muy triste ver cómo la escasez de políticas que garanticen el libre desarrollo de las personas LGBT las expone a condiciones degradantes en los centros de reclusión, ya que por ningún motivo se les es permitido usar prendas de vestir de acuerdo a su construcción de género. La masculinización de forma violenta, al cortar sus cabellos y no permitir el desarrollo de su identidad, las expone a un sinfín de violencias. En El Salvador, en El Salvador, el panorama no cambia, ya que al igual que en la mayoría de países mencionados, el tema del no reconocimiento de las identidades nos mantiene expuestas a violencias y malos tratos. Solo en Censultepeque existe un pabellón exclusivo para personas LGBT, pero esto no es tan bueno, ya que no se les permite el derecho a la reducción de penas por pertenecer al grupo de diversidad sexual. Y en Colombia alardeamos mucho sobre el avance en políticas públicas, sobre todo lo que está expuesto sobre el papel, pero es evidente que en la práctica no es. En Colombia, bueno, hablo como desde mi experiencia y desde lo que viví en estos cuatro años, y el tema de la violencia dentro de los centros penitenciarios es muy fuerte, porque el miedo a la denuncia no se ha perpetuado por parte de los mismos funcionarios, permite que este tipo de violencias sigan creciendo. El tema de que un funcionario te agreda y tú lo quieras demandar y ese funcionario te amenace con generar un traslado a otra cárcel donde puedes ser más violentada y más agredida hace que tu denuncia quede nula. También el tema de abuso sexual, quiero contar mi experiencia. Cuando estuve en la cárcel fui abusada sexualmente por nueve hombres, quise interponer la demanda, pero como me faltaba un mes para mi libertad, la recomendación del Cónsul de Derechos Humanos fue que no denunciara, pues ya que esto podía exponer mi vida dentro del centro penitenciario y también podía exponer la seguridad de mi familia. Entonces tuve que abstenerme de denunciar este acto, pues que aún me afecta, pero que ya… Bueno, también quiero hablar de un caso que sucedió hace poco, también de una agresión por parte de la guardia hacia una chica trans, ella demandó, pero también el hostigamiento por parte de los compañeros del sistema operativo la obligó a desistir de la denuncia para no ser trasladada a otro centro penitenciario. Otra compañera que está próxima a salir, hace dos meses fue abusada sexualmente por varios hombres, quiso hacer la denuncia y no fue recibida. Todo esto fue en la cárcel Herón Picot. También el tema del tráfico de los descuentos para reducir penas es súper fuerte, porque esto deja a las personas de los sectores LGBT sin la oportunidad de descontar, ya que no poseemos, pues, como un nivel económico amplio para poder acceder a esta mafia dentro de los centros penitenciarios. También el tema de las no garantías en los procesos judiciales es súper fuerte y es una de las primeras violencias, ya que, digamos, se ve de sobremanera como el tipo de condenas cambia independientemente del delito, pero si es una persona de los sectores LGBT, las condenas son aún más altas y los beneficios, pues, casi nunca se les dan como el derecho a prisión domiciliaria o libertad condicional. También la confidencialidad con los diagnósticos en VIH es nula, ya que las personas que son diagnosticadas, sus diagnósticos son revelados por parte de los funcionarios de salud y esto, pues, expone a las personas trans a una doble o triple discriminación. Bueno, también un tema súper importante que pasa en Colombia es que, digamos, el sistema penitenciario no cuenta con un sistema de salud fijo, no, entonces, cada vez que hay un proceso de salud de algún interno, tienen que contratar una fiduciaria para que se le preste el servicio, pero esto nunca pasa. El tema de la hormonización, tenemos como todo el tema en el papel de que es permitido la hormonización y esto, pero esto no se cumple y existe el caso de una chica en el Herón que se le encontraron hormonas adquiridas por el mercado negro y se le abrió un proceso dentro de la cárcel por tener las hormonas. Bueno, en realidad son muchas cosas, estoy muy nerviosa, qué pena, pero pues sí, hablando ya como desde mi experiencia, es tan triste como tener que luchar contra un Estado que debe garantizar y proteger nuestros derechos, creo que es la lucha más difícil que como personas, como seres humanos, las personas de los sectores LGBT estamos como guau, como peleando contra la corriente, ¿no? Gracias. Buenos días, comisionados, mi nombre es Bianca Rodríguez, soy la presidenta de la asociación Concavistran, parte de la red Córpora en Libertad. En el tema de salud integral para personas LGBT, para hablar de la protección integral a este derecho de las personas LGBT, se debe tomar en cuenta dos aspectos, una, las condiciones preexistentes con las cuales pueden ingresar los grupos de personas particulares y número dos, las situaciones de la salud que pueden generar a lo interno de su estancia en el centro penitenciario. En relación con el primer punto, es primordial tomar en cuenta que una gran mayoría de personas trans y no binarias ingresan a los centros de privación de la libertad con modificaciones corporales y o procedimientos artesanales de reafirmación de la identidad de género, pero ésta las expone a una redoblada vulnerabilidad, pues debido a los prejuicios arraigados contra aquellos cuerpos que retan el estándar de lo social femenino y masculino, son el blanco de agresiones físicas por parte del personal estatal, así como de terceros privados de la libertad, es decir, golpear brutalmente una de estas zonas trae como consecuencia el estallamiento de las sustancias inyectadas a su cuerpo, generando graves problemas de salud o hasta incluso la muerte. Es importante destacar que esta situación ya es del conocimiento del personal estatal o penitenciario y de demás personas privadas de la libertad, por lo que esta práctica se está volviendo el modus operandum para agredir a las personas trans. Por otro lado, en referencia a la atención en el interior de los centros penitenciarios, es necesario que se prohíba el ingreso de las sustancias no autorizadas que son empleadas para la construcción artesanal de la identidad, por las graves consecuencias nocivas que trae para la salud. Esta medida debe ser complementada con políticas integrales que garanticen el pleno acceso a la salud y que contemplen procedimientos de reafirmación de la identidad, tales como el tratamiento de reemplazo hormonal y que estos sean supervisados por personal técnico y capacitado, en especial en aquellos estados donde el tratamiento de reemplazo hormonal ya se encuentra garantizado por las entidades de salud, pues no debe de hablarse de estados fragmentados que garanticen este derecho como un privilegio, sólo si la persona se encuentra en libertad. Estar recluido sólo puede afectar el derecho a la libre circulación y el sufragio, no el acceso efectivo a los demás derechos, en especial al de la salud. En adición, se debe garantizar el acceso a la salud con un enfoque diferencial, dependiendo de la corporalidad de la persona, es decir, por ejemplo, garantizar atención ginecológica a hombres transgénero y atención urológica a mujeres transgénero o ambos, según sea el caso. A manera de ilustrar esta situación en Brasil, la falta de reconocimiento a la identidad de género de las personas trans privadas de la libertad, conlleva a restricciones en el acceso a los servicios sanitarios y de salud, así como la falta de atención médica y acompañamiento en sus procesos de reafirmación de la identidad. Si las mujeres trans son alojadas en los centros de reclusión de mujeres cis, no son contempladas en los servicios de salud que necesitan. Lo mismo ocurre en el caso de los hombres trans. Estos tienden a ser invisibilizados porque no son contemplados dentro de los servicios de atención ginecológica y o médica de los centros donde son alojados. En El Salvador, la débil implementación de los programas de salud integral para personas LGTB privadas de la libertad hace que los graves problemas en los centros carcelarios y el hacinamiento, la falta de medicamentos y la atención en salud para quienes viven con el virus del VIH y otras ITS son un tema muy alarmante, pues no disponen de manera permanente de preservativos y lubricantes, pues la ley penitenciaria contempla que en los centros de cumplimiento de penas sólo pueden existir relaciones sexuales, no pueden existir relaciones sexuales y únicamente son contempladas en la visita íntima, por lo tanto proveen únicamente de tres preservativos al mes a la población privada de la libertad, estos factores contribuyen a la vulnerabilidad frente a las enfermedades de transmisión sexual. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y gracias desde luego por la valentía con que ustedes vienen a presentar sus situaciones de carácter personal. Uno no sabe qué decir aquí con relación a la manera como se siente, o sea, cuando estaba en la Corte Constitucional sentía que había que abrir un gran espacio para la defensa de los derechos de la comunidad LGBTI, que había que lucharla, que había que pelearla mucho. Hoy me siento entre los dos grandes especialistas, la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la defensa de los derechos de la comunidad y el relator para la población carcelaria, los derechos de la población carcelaria. por supuesto que me siento mucho más cómodo acá que teniendo que debatir todo el tiempo, pero no resisto la tentación de referir una situación que me pasó como juez. La primera sentencia que yo vi sobre los derechos de la comunidad LGBTI refería la situación de dos reclusas a quienes encontraron dándose un beso y por esto los guardianes las recluyeron en una especie de cepo, en un sitio el peor dentro de los centros carcelarios, de la peor condición que uno se quiera imaginar, es todavía peor ese sitio a donde las tienen que confinar durante un mes, 30 días, en las peores condiciones, lo más inhumano que uno se quiera imaginar. Y ellas intentan una acción de tutela y los jueces al final, los jueces de la Corte terminan diciendo, pero con su concepción conservadora sobre la manera de afrontar esta situación, dicen, pero bueno, ya ocurrió, ya pasaron los 30 días, ya la sancionaron, ya qué podemos hacer, ya no hay nada que hacer, en consecuencia se da esto como un hecho que ya ocurrió, lamentablemente, es censurable, pero ya ocurrió. Entonces yo dije, esto no puede ser, esto no puede ser, esa no es la manera como se afrontan los derechos. Y al año siguiente ya me correspondió como juez, o sea, en la sala que a mí me tocaba presidir y me llegó una situación muy análoga sobre personas a quienes ni siquiera les habían cortado el cabello como acaba de referir una de ustedes, le habían cortado el cabello, eran objeto de toda clase de vejámenes, de violaciones, etcétera. Y cuando se tutelaron los derechos de esta parte de reclusas, dimos las siguientes órdenes de carácter estructural para todo el país, por eso me llama la atención que digas que no se ha hecho nada, me preocupa muchísimo porque esta es una sentencia que es la tutela 062 del año 2011, es decir, hace siete años dimos estas órdenes después de que revocamos la sentencia denegatoria que se habían parado en la anterior diciendo, no, ya no hay nada que hacer, nosotros dijimos si hay mucho que hacer. Dice, segundo, ordenar al director del establecimiento penitenciario de mediana seguridad de Yopal, Casanare, que en el término de un mes contado a partir de la notificación de esta sentencia adelante con la concurrencia de la dirección del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, una campaña de sensibilización y capacitación a los funcionarios, personal de guardia e internos de ese establecimiento sobre la protección de los derechos constitucionales de los reclusos y reclusas de identidad y opción sexual diversa en los términos planteados en esta sentencia. Para cumplir este objetivo a través de la Secretaría General envíese copia del expediente de la referencia y de esta decisión al director general del INPEC, esto con el fin de que dicha dirección adelante las actuaciones administrativas dirigidas a coordinar y ejecutar dicha campaña de sensibilización y capacitación, esto a efecto de evitar esa clase de violaciones de los derechos sexuales de estas personas por parte de los guardianes. En relación con esta orden, requerir al defensor del pueblo con el fin de que acompañe a través de funcionarios que éste determine la campaña de sensibilización y capacitación anotada. Para ello, el citado funcionario tendrá competencia para asesorar al director del INPEC en Casanare sobre los contenidos y metodología para la ejecución de la campaña. Estos contenidos deberán ser acordes con la jurisprudencia constitucional sobre los derechos de las minorías de identidad u opción sexual privada de libertad descritas en este fallo. El director del INPEC y el director nacional deberán informar del cumplimiento a lo ordenado en este numeral a esta sala de revisión dentro de los términos de seis meses y la sala conserva la competencia para que se dé cumplimiento a lo ordenado en esta sentencia. El informe correspondiente debe ir acompañado dice de todas las pruebas que acrediten la celebración de esa campaña de sensibilización y capacitación. Prevenir al director del establecimiento carcelario que en lo sucesivo a esta institución se abstenga de llevar a cabo acciones u omisiones contrarias a la garantía de los derechos fundamentales de los internos e internos de la identidad de adopción sexual diversa descrito en esta sentencia. Para garantizar el cumplimiento se requiere también a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría que vele por los intereses. Lamentablemente la Procuraduría andaba justamente en esa época en una campaña contra totalmente la comunidad LGBTI a quien el Procurador de esa época consideraba personas enfermas a las que había que hacerles tratamiento justamente el que le daban los guardianes. Y se dan una cantidad de órdenes todas de carácter estructural que no quiero leerlas pero están ahí en la sentencia T062. Por eso me preocupa que nos digan que realmente no se ha hecho nada o que no se ha ejecutado la decisión. Y eso es muy preocupante ¿por qué? Porque justamente porque no se habían visto adelantos muy notorios la Corte dos años después tuvo que declarar de nuevo un estado de cosas inconstitucional en los centros de reclusión colombiana. es decir en las cárceles de Colombia no existe la Constitución política eso es muy grave está interdicta no existe los reclusos carecen de derechos es muy grave pero mucho más cuando se trata de comunicar la LGBTI entonces estas circunstancias hacen que me preocupe tanto de nuevo que ni aún declarando un estado de cosas inconstitucional que es la sentencia más estructural más drástica que puede dictar un juez se haya superado esta situación entonces lamento muchísimo y pues trataremos en lo posible de que el tema realmente sí sea objeto de pronunciamiento de parte de la de la Comisión Interamericana y repito hoy estoy entre los dos verdaderos especialistas y las personas que más manejan el tema a nivel de las Américas entonces empiezo por la especialidad por la comisionada Flavia Pío de San que es la encargada de velar por los derechos de la comunidad LGBTI y luego pasamos a darle la palabra al comisionado Joel Hernández que es el encargado de los derechos de la comunidad penitenciaria en las Américas Flavia muchas gracias señor presidente felicitaciones por nos dar la esperanza de una justicia cuando estaba en la Corte Constitucional de Colombia con justamente la conciencia de garantizar derechos mis saludos a mi gratitud mi reconocimiento por la lucha obstinada incansable de los derechos de todas y todos y todos y todos y yo aquí enfatizo el derecho más esencial al libre desarrollo de la personalidad humana yo estoy convencida que no hay que no hay otro derecho más esencial que este porque es condición es requisito para el ejercicio de los otros derechos entonces aquí expreso el compromiso público de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la relatoría que yo tengo el honor de ser la encarregada la relatoría para los derechos de las personas LGBTI tienen todo nuestro apoyo el compromiso público de un apoyo pleno integral a esta causa mi primera observación es que en 2015 nuestra relatoría publicó el informe justamente sobre la violación la violencia contra los derechos de las personas LGBTI y el intento era justamente presentar un diagnóstico regional cuáles son los grandes temas temas claves las rendas prioritarias los desafíos y retos mayores y ahora estamos desarrollando dos informes el próximo sobre buenas prácticas entonces aquí una solicitud sería muy importante tener como hubo el destaque que hay buenas prácticas al menos en algunas partes protocolos de requisa detención trato y registración de la población trans en Argentina en Ecuador en Ecuador también se aprobó en 2016 el protocolo para la atención de la población LGBT en situación de privación de libertad tuvimos muy recientemente en Brasil también un fallo que determinó la transferencia de las trans de mujeres trans para un cárcel para mujeres entonces hay una solicitud en relación a las buenas prácticas en la región sobre el tema sería muy importante para contemplar estar en este informe y el informe el otro que estamos en nuestra relatoría desarrollando es sobre estamos en fase inicial de cuestionar a los estados sobre las personas trans y los derechos económicos sociales culturales y ambientales y ahí también me parece muy importante tener un destaque en el tema de la salud con relación a la demanda aquí planteada de políticas específicas un enfoque diferenciado de la salud sería interesante tener un destaque entonces muchas gracias por el informe que ahí yo tengo que fue submetido la segunda observación el derecho a la salud en la situación de privación de libertad y yo también entiendo como nuestro presidente y como fue también destacado que y el comisionado Joel como relator de los derechos de las personas en situación de privación de libertad enfatizará claro la situación misma de privación de libertad es una situación de vulnerabilidad en caso de Brasil señor presidente la primera el primer fallo que adotó la jurisprudencia de Colombia sobre un estado de cosas inconstitucional fue por la suprema corte también declarando que la situación del cárcel en Brasil unanimidad de la corte suprema sería estaría en un estado de cosas inconstitucional en virtud de las violaciones macizas y graves de los derechos humanos entonces tenemos una situación de gran vulnerabilidad y esta vulnerabilidad claro es redoblada acentuada en relación a la temática de las personas LGBTI y sobre todo de las mujeres trans yo y aquí en las investigaciones y mismo en nuestro informe tuvimos en Colombia una sesión sobre la temática de las personas trans en Argentina de las mujeres trans en realidad y hay una vulnerabilidad en el marco de las personas LGBTI pero los indicadores justamente apuntan que en esta comunidad las mujeres trans sufren un padrón agravado de discriminación la expectativa de vida en la región esto me parece inaceptable es de 35 años de las mujeres trans entonces es por sí solo este indicador me parece absolutamente inaceptable y ahí el deber del Estado y ahí nuestro rol en la cualidad de comisionadas y comisionados de fortalecer a los Estados el campo de los deberes y obligaciones jurídicas de prevenir investigar juzgar reparar violaciones combatiendo la violencia de la homofobia de la transfobia y adoptando también las políticas específicas como aquí muy precisamente de forma tan consistente fue aquí planteado el derecho al respeto a la identidad de género en el cárcel y fuera del cárcel también estamos paso a paso en la región en la región mirando los 35 países hay una gran heterogeneidad 11 de los 35 aún criminalizan las prácticas las prácticas homosexuales de parejas de mismo sexo 11 países del Caribe anglófono aún pero hay triunfos hubo un fallo muy relevante de Trinidad y Tobago hace tres semanas justamente declarando inconstitucional la criminalización entonces en la relatoría tenemos una línea de actuación que es el combate a la criminalización aún tenemos esta agenda en nuestra región el combate a la violencia y la promoción de los derechos entonces ahí la agenda más promocional más positiva y ahí me parece muy importante el informe sobre las buenas prácticas entonces aquí la solicitud una invitación para participación en los dos informes con las investigaciones o sea sobre las buenas prácticas que hay pero también sobre la temática de las personas trans y los derechos económicos sociales y culturales felicitaciones por la lucha por este grado de entrega de obsesión por la causa de nuestra parte una vez más el compromiso público de estar con ustedes gracias muchas gracias comisionada Flavia y le damos la palabra al profesor Joel Hernández quien es el que vera por los derechos de la población reclusa en todas las Américas gracias gracias presidente no me considero experto en la materia tengo mucho que aprender pero estoy muy muy sensibilizado al tema que ustedes traen a nuestra atención quiero en primer lugar felicitarlas por haber pedido esta audiencia y quiero también expresarles toda mi solidaridad a la causa que ustedes encabeza es gracias a este tipo de audiencias como podemos visibilizar un problema lacerante que tenemos en la región lo que ustedes han hecho a nivel individual con experiencias propias que con gran valentía nos han expresado lo que ustedes han hecho a nivel nacional y a nivel de las redes que han construido es un paso importantísimo para ir avanzando en los derechos de las personas trans si quiero yo focalizar mi intervención en estos momentos a las personas trans privadas de la libertad porque me parece que son las personas más vulnerables dentro de las vulnerables sin menoscabo de la preocupación general que tenemos de personas LGTB en situación de privación de la libertad el sistema interamericano de derechos humanos que ustedes conocen muy bien trabaja sobre la base de tres pilares el pilar de la formación de políticas públicas y de estándares interamericanos permite precisamente dotar a los estados de normas para que puedan regir su actuación en diversos órdenes de derechos humanos y aquí creo que lo que ha dicho mi colega la comisionada Piovesan es muy relevante me congratulo del proyecto en curso que ella encabeza de personas LGTB y derechos económicos sociales y culturales porque creo que será precisamente el espacio para poder crear recomendaciones a los estados para avanzar en esta problemática específica pero también quiero recordar a ustedes lo que repito conocen muy bien que son los otros dos ámbitos de acción del sistema interamericano de derechos humanos por un lado el sistema de casos y peticiones sepan ustedes que cuentan con el apoyo de la comisión para empezar casos peticiones para atender solicitudes de medidas cautelares en situaciones de emergencia y de grave riesgo cuando ustedes sepan que alguna de las personas trans en privación de la libertad se encuentra en una situación de riesgo acudan a la comisión acudan a solicitar las medidas cautelares para que la comisión pueda actuar de manera inmediata y con con el tiempo los casos que lleguen a la comisión a través de peticiones por violaciones a la convención americana nos irán generando los precedentes y la línea jurisprudencial para poder incidir en políticas públicas al nivel de los estados el otro pilar del trabajo de la comisión también es muy relevante para este tema se trata del monitoreo de la situación de los derechos humanos en la región de la misma manera mi invitación es para que compartan todo tipo de información con la comisión con el propósito de estar monitoreando situaciones específicas el personal de la secretaría ejecutiva adscrito a esta relatoría lo hace de manera permanente pero desde luego nos ayuda mucho lo que ustedes puedan proporcionarnos de información para poder ir identificando en dónde están estas áreas en donde tenemos que alzar la voz en donde tenemos que llamar a la opinión pública para que a su vez las autoridades tomen las medidas necesarias de protección y de respeto a la identidad de género en este caso ya mi colega Flavia Pevezán mencionaba algunos avances en la región igualmente el comisionado Vargas compartió con nosotros su experiencia judicial todo ello forman buenas prácticas que debemos de tener en cuenta y replicarlas para ir construyendo entonces una normativa mucho más amplia de protección también quiero quiero agradecerles este documento que nos acaban de entregar que he tenido la oportunidad ahora de ojearlo es un análisis muy completo de la situación en la región y que nos va a ayudar mucho más adelante en nuestro trabajo déjenme hacer una reflexión final sobre el tema de las personas privadas de la libertad nos preocupa mucho porque las personas privadas de la libertad están invisibilizadas no son temas que en las políticas públicas surjan fácilmente no son temas que aparecen en las campañas políticas no son temas que preocupan a las autoridades de los distintos niveles de competencia las personas privadas de la libertad tal vez son las que están más invisibilizadas y esto ha dado lugar a patrones de vulneración a derechos humanos de las personas que están privadas de la libertad por una parte un fenómeno recurrente en toda la región es la cuestión del hacinamiento el hacinamiento carcelario se da en absolutamente toda la región la comisión ha venido promoviendo medidas alternativas a la prisión preventiva en primer lugar porque la prisión preventiva puede convertirse en una violación al principio de inocencia y en segundo lugar porque por una cuestión de índole práctica tener recluidas a personas que aún no han sido condenadas ha dado lugar a situaciones de hacinamiento que se traducen en vulnerabilidades para la integridad de las personas se traducen en riesgos para la salud pues si esto lo llevamos al ámbito de las personas trans privadas de la libertad que ustedes traen a nuestra atención la situación es aún más dramática porque estamos hablando entonces de una población invisibilizada se convierten en los invisibilizados de los invisibilizados y nos queda claro lo reafirmamos con las presentaciones que ustedes han hecho de que se requiere una atención diferenciada en razón de la identidad de género tenemos que ir generando precisamente estas distinciones de identidades y de ejercicio del derecho de la personalidad para que las personas puedan ser respetadas en sus derechos cuando se encuentran privadas de la libertad esto nos lleva inclusive a algo que ustedes han señalado muy valientemente en situaciones de discriminación donde su propia situación jurídica se ha encontrado amenazada por el simple hecho de su condición de identidad de género que se traduce en patrones de discriminación con esto quiero concluir presidente con la simplemente la reafirmación de la preocupación que nos llevamos de la atención que le tendremos que estar brindando a este tema y la invitación que reitero para ustedes de que comuniquen al sistema interamericano y confíen en el sistema interamericano para que podamos activar el sistema de protección y podamos dar un monitoreo completo me encantará trabajar muy de cerca en el proyecto que lleve a cabo Flavia para poder avanzar en la normatividad en este tema gracias presidente muy bien vamos a tener tres minutos para que ustedes también hagan sus reflexiones finales ya escucharon el compromiso que nosotros tenemos ya nos conocen de manera que utilicemos los tres minutos para hacer más o menos presentaciones de cierre por favor hola bueno digamos respondiendo un poco a la intervención del señor presidente digamos en Colombia si lo que tú dices el tema de la jurisprudencia está muy adelantado todo en el papel se ve súper bonito pero en el tema de la práctica no se ve ni siquiera accediendo al uso del poder judicial puesto que ya está la sentencia T062 la reforma al reglamento del INPEC que fue en diciembre del 2016 más o menos que garantiza digamos un poco más los derechos y la dignidad de las personas LGBT privadas de la libertad pero aún así tenemos casos específicos tenemos el caso de Maite una chica trans que desde el 2013 está exigiendo una remoción de unas prótesis que le causaron necrosia en todas sus nalgas y sus piernas se mandó derecho de petición se hizo una acción de tutela se ganó por parte del INPEC no se cumplió se mandó el desacato de la tutela y aún así estamos en 2018 y no hay solución para Maite ella estaba en la cárcel de Cúcuta fue trasladada a la ciudad de Bogotá duró seis meses en la ciudad de Bogotá esperando un tratamiento y le tocó volver a pedir traslado a su ciudad ya que no hubo solución y hasta la fecha pues perdimos contacto con ella porque el sistema penitenciario no nos quiso dar información sobre dónde estaba bueno sí quería como mencionar un poco eso para que quede claro que no todo lo que está en el papel se cumple y pues digamos como hacer una veeduría frente a este tipo de sistemas y de leyes que se han ganado pero que no se han podido disfrutar bueno ah perdón pero bueno gracias solo brevemente para comentar que en el documento que se ha depositado hay una gama más detallada de las buenas prácticas por temas de tiempo tal vez quisiéramos puntualizar la resolución 1-2018 del distrito de Brasil emitida por el Ministerio de Derechos Humanos la cual entendemos refleja con el enfoque diferencial que usted mencionaba comisionado esta atención a personas trans por ejemplo indiquen sus artículos 4 y 5 que las personas trans serán ubicadas de acuerdo a su identidad de género en los centros de reclusión y que esto será de esta manera incluso cuando estas personas pudieran haberse acogido a un procedimiento de reconocimiento legal de la identidad y el lugar donde estén alojadas difiera de lo que indica su documento entendemos que esta es una manera de garantizar este respeto pleno de las personas trans que se estar en el lugar donde ellas desean estar alojadas así como también contempla muy detalladamente el tema del derecho a la salud y con respecto a los estándares en el sistema que se mencionaron anteriormente por temas de tiempo solo tal vez quisiéramos comentar que esa atención diferenciada que es necesaria para hacer frente a esta problemática en el sistema interamericano ya ha sido desarrollado el tema del reconocimiento de la identidad de género como un derecho no es una cosa que el Estado pueda hacer si quiere o no entonces ¿cómo traducimos esto para una persona trans privada de libertad? la forma de traducirla sería según nosotras entendemos y deseamos que la Comisión tome esto en cuenta sería reforzarle a los Estados la obligación de que las personas trans cuando ingresan a los centros de privación de libertad deben ser colocadas en los centros donde ellas expresan que desean estar que no se les corte su cabello que se les permite utilizar las prendas de vestir que vayan a acorde de su identidad de género que se les permite el ingreso de maquillajes y demás elementos que le permitan construir su identidad pues no sólo esto es una parte de su derecho al reconocimiento de la identidad sino también como bien lo estableció la Corte Interamericana en la opinión en la opinión constitutiva 24 una dimensión de su libertad de expresión sólo pedimos un minuto más para que la compañera pueda expresar el petitorio muchas gracias en este sentido como red hacemos una petición a la comisión para que inste a los estados pertenecientes a la OEA a que incluya de manera permanente y transversal en su agenda temática y geográfica la atención a la situación que enfrentan las personas LGTBI privadas de la libertad en América y que este monitoreo sea reflejado en la producción de insumos anuales y por parte del órgano que la CIDH trabaje con los estados miembros de la OEA y los pares en las Naciones Unidas para que los modelos de gestión penitenciaria incluyan estándares mínimos de reconocimiento de la identidad de género de las personas privadas de la libertad LGTBI que primero el reconocimiento legal de la identidad voluntaria en toda documentación de identidad tramitada a lo interior del sistema penitenciario segundo que la ubicación física dentro del sistema sea en respeto y validación de la voluntad de la persona tercero que se garantice el acceso a elementos para la construcción de la identidad cuarto que se garantice la libre expresión de la identidad mediante el uso de prendas de vestir de acorde la identidad de género quinto que se garantice el acceso integral a la salud incluyendo los tratamientos de reafirmación con hormonas sexto que se garantice el acceso a la visita familiar e íntima sin discriminación entendiendo como familia no sólo las relaciones consanguíneas sino también las amistades y o familia extendida que la CIDH inste a los estados de la región a adoptar medidas legislativas administrativas y de cualquier otra índole que sean vinculantes y de naturaleza permanente para que los centros de privación de la libertad se prevenga y proporcione protección ante la tortura y los tratos crueles e inhumanos y degradantes perpetrados por razones relacionadas con la orientación sexual y o la identidad de género real y o percibida de la persona así como la incluida en tales actos muchas gracias bueno ustedes de nuevo muchas gracias paradójicamente eso que acabas de proponer de plantear fueron las órdenes que impartimos en la sentencia T062 hace siete años de manera que eso indica que el tema de la comunidad LGBTI no pasa por falta de acceso a la justicia al contrario accedieron tuvieron buena respuesta el tema de ejecución de las sentencias pero la propuesta que hace la representante bueno la persona de Colombia me parece interesante en el sentido de que la CIDH pueda recomendar el seguimiento cabal y sobre todo la ejecución puntual de las sentencias que se han proferido o sea que realmente tengan cabal cumplimiento así que seguimos yo creo que en esta lucha las felicitamos de nuevo tenemos nuestro reconocimiento y ustedes saben bien que cuentan con nosotros tienen todo el respaldo todos los grupos marginados tradicionalmente que han sido objeto de tanta estigmatización encontrarán siempre nosotros un apoyo y la continuación de todas nuestras luchas muchísimas gracias muy amables y declaro cerrada la audiencia gracias